Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi sala de Cata, a mi sala que os invito hoy a tomar un oloroso, un oloroso seco seleccionado por el Consejo Regulador de Jerez. El oloroso es un vino de Jerez que tiene una crianza exclusiva oxidativa. Este vino no conoce el velo de flor. Disfrutemos de la vista de nuestro oloroso. Es un oloroso caoba, es caoba ámbar oscuro, es translúcido, es un color. Aunque es caoba no es de casetán oscuro porque tened en cuenta que los olorosos, cuanto más ríos son, más oscuros son. Este tiene una transparencia media. Una linsidad también media alta. Se puede observar en su lágrima al caer. El nariz presenta un primer momento de madera, de caoba, a tabaco, como si cuando abres una caja de puro, no, la madera de puro, a ese olor a madera. A frutos secos, a avellana. Tiene una complejidad aromática pero que se complementa muchísimo porque también vienen notas a fruta deshidratada. Pasamos a disfrutar este oloroso seco en boca. Se sienten las notas de madera, los frutos secos, esa complejidad, ese graso del bocado, ¿no? Que resulta ser ideal con esta complejidad para maridar con carne, con carrillada, con productos muy grasos porque su bocado es muy complejo. ¿Te recuerdas ese pan de hogaza, ese pan de campo, ese toque? Pues es un bocado muy, muy complejo y muy completo. Pues llega mi momento Sherry MX, mi momento que con este bocado que ya os he dicho que es tan completo, tan complejo, que madera tan bien con carnes, yo he elegido un plato muy emblemático de la cocina mexicana. He elegido esta vez el mole, un mole de 38 ingredientes que está elaborado también con vino de Jerez, con un oloroso de Jerez, se ha hidratado el mole. Pues el mole es, este es mi momento Sherry MX, el que yo disfruto siempre y el que quiero compartir con vosotros. El mole, hemos usado pues calabacín y carne ibérica, carne de cerdo, para acompañamiento de este gran plato que es el mole. El mole tiene esas notas a frito seco, voy a probarlo para explicaros el bocado Sherry MX. El mole tiene esa sensación cárnica de esa cantidad de ingredientes y esa base de chile seco y tiene ese momento cárnico que le hace ideal con este bocado tan completo de oloroso. Me encanta compartir estos momentos Sherry MX con vosotros, si os ha gustado el video denle like, compartan y no se olviden de visitar mi canal YouTube para visitar estos videojuegos y mi blog RUAMAYA.COM Hasta la próxima amigos.